¡Aleandro! ¡Dominio! ¿Quién tiene dominio? ¡Shh! Yo tengo dominio. Yo mismo lo doy a ustedes. El dominio es una función en el conjunto. Y es como valor. ¿De X qué tiene X? ¡Uhhh! 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 Son las teorías. Son las teorías, pero la práctica es más fácil. Si tú tienes un polinomio, no tiene ningún problema. Pero dominio es de todos los polinomios de una función. ¿Vale? El problema viene con esta función. Uno partido de. ¿Por qué? Porque tú puedes hacer una tabla para todos los números. Todos los números te valen. Todos los números, pero el cero. Porque ¿cuánto vale uno partido cero? Lo siguiente. Lo siguiente. Lo que llamó el principio del pastel. Tú vas a hacer cumpleaños. ¿Vale? Y tú puedes cortar pastel siempre que invites a personas. Invita a tres y vienen tres. Uno de cuatro. Uno entre tres lo puedes repartir. Pero si no viene nadie, ¿qué? Lo repartirás. Te lo come tú. Pues el uno partido tres te lo come tú. Pues esto se está haciendo. El dominio es todos los números menos el cero. Por ejemplo. Lo único que tienes que hacer. Da igual lo que venga arriba. Arriba puedes poner espinete. Da igual. Da igual lo que venga arriba. No sabes ni quién es espinete. Pero mi madre sí. Es verdad que espinete iban pelotas todos los días y se ponían espinando para dormir. Y para pintar también cuando no pintar. Para no llenarse las espinas se vestían. Toma a un niño y dale a esa. Estos son los fáciles. Cuando hay hay que enerre un lado. Dani lo mira. Aprende. Todavía presento yo los gollotes. Estos son los fáciles. Estos son los fáciles. Estos son los fáciles. Si tienes denominado igual a 0. Lo resuelves una ecuación y ya está. Con este del séptimo grado. Ya estamos andando. Cállate que estoy explicando. No está bien. No está bien. Pero es la tradición. Es que no hay que cantar la boca. Tengo que. Te estoy explicando. Vale, voy a hacer con él. Qué tienes. Ahora. El problema es con una raíz cuadrada. ¿Vale? Cuando es una raíz cuadrada, ¿qué hace? Te valen todos los números. Vamos a pegarle la parte. Te valen todos los números o no? ¿Qué número no te vale? Los negativos Los negativos no te valen Tú puedes hacer raíz de 0, raíz de 1 o raíz de 2, un número de cima, pero puedes hacer Pero raíz de menos 1 no puedes hacer No puedo No puedo Como no puede, ¿cuál es el dominio? Todos los números de 0 para arriba Es decir, el dominio de esto es de 0 a infinito Entonces en cualquier raíz cuadrada en general el índice par Si es cubo es todo r, pero si es 2, 4, 6 Si esto es par el índice lo que tienes que hacer es lo de dentro de la raíz, que yo le llamo fluyo, tiene que ser mayor igual que 0 Y esto es una inequación ¿Vale? Inecuación ¿Cómo se hace la inequación? Vamos a ver, te voy a poner dos casos Este y este que es el mismo pero al revés Y el otro La idea es que esto tiene que ser mayor igual que 0 Hago esta inequación ¿Cómo se hace una inequación? Hago la inequación Pasan menos 6 para acá ¿Cómo queda? 6 Pasan 2 dividiendo Y queda x medio igual que 3 Entonces ¿cuál es el dominio de esto? 10 0 más infinito ¿Vale? Pero esto es al revés Y hay una cosa que es la que quiero que copiar Que es la siguiente Es de estrella más infinita Y que pronto yo Por eso yo Espera, espera Yo también lo metí estos paños ¿Tú te vas a poner más de una vez? ¿Quién quiere salir? Tengo 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 Paso el 6 falla Por cambiar El orden Del queoceno Gama de 1 Cambio el signo de Se va a cambiar La de x X mayor o igual Por el menor o igual Y el signo de Y eso es lo único que cambia Entonces queda X menor o igual Que Vamos Lo pasa dividiendo 6 entre 2 3 ¿Qué intervalo es? Bueno vamos a vernos Que son 3 días Y ya queda La palabra Vale A ti que te entra El 4 Venga Pero el preposicional ¿Sí? Sí El adjetivo Al preposicional ¿Copla? ¿Está entera? Sí, sí ¿Seguro? Sí Ya está Vamos a vernos En un momento Ahí Chau ¿Está entera? Gracias por ver el video